Vamos a conocerles con esta teoría, con un cambio de seguida, los socios, el ritmo, ya están presentes desde México, para esta gente por acá en Chicago. Ok, agradecemos a todos, es la gran parte, aquí nos vamos, agradecidos. ¡Gracias! 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 Como brasa, brisa, como mariposa En un lago azul Esquida de color de rosa Esquida de color de rosa Te quiero porque tienes cosas Muchas, muchas cosas Muchas tienes tú Tengo una bolsita que requiere más que a mi vida A ella, mi orgullo, sobre ti, siempre con sentida A ella, yo vivo con cariño, un espíritu de oro A ella, yo vivo con cariño, un espíritu de oro A ella, mi espíritu de oro A ella, yo vivo con sus amores A ella, mi espíritu de oro 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 A ella, mi espíritu de oro